Vamos al horóscopo, Ariadna nos quedó con los nervios en este tramo del 14 al 26. En estos días ustedes van a recuperar cosas que pensaron que eran pérdidas. Para Tauro hay una reconciliación con personas con las que quizás tuvieron algún entredicho en el plano laboral, así que eso genera evolución. Para el signo de Géminis, nueva etapa, Geminianos, muchos van a empezar algún trabajo o van a recién estar mudados, lindos días. Para el signo de Cáncer, mucha tranquilidad a no generar discordia una vez que se han ya solucionado los problemas familiares. Para el signo de Leo, Marte va a alterar estos nervios y estas reacciones, así que a proponerse esa regencia solar hermosa que tienen ustedes a usar la mejor parte, que ustedes son bastante conciliadores. Para Virgo, bien, el corazón. Esta situación de los celos no es positiva para nadie, así que a descartar, a no imaginar, a no inventar. Para el signo de Libra, semana buena para todo lo que competa con papeles, 15, 16, los mejores días. Para Scorpio, necesitan entrenar, aquellos que no están entrenando su físico, a entrenar, a moverse, a generar salud. Para Sagitario, entre el 14 y el 26, Marte hace su ingreso y su tránsito en el signo de Sagitario. Este Marte va a exasperar un poco los ánimos a tratar de tranquilizar. Podrían usar la energía marciana justamente para poder afrontar situaciones que por ahí les cuesta. Para Capricornio, las cabritas están tranquilas. Es una semana neutra con novedades financieras interesantes para ustedes. Para Acuario, algún resquemor con la pareja, alguna pelea, alguna situación incómoda. Para Pisces, aquellos que estén tratando de cambiar de trabajo y si tienen entrevistas, están bien afectadas, vayan con ímpetu y no con duda. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.